Buenos días, desde el estado de Yalacuy, tierra del doctor Rafael Caldera, un marista que trabaja mucho para el desarrollo de la cosa pública en Venezuela, vamos a entrevistar a un diputado que tiene años trabajando por el desarrollo de su estado. Fue alcalde, diputado del Consejo Relativo, diputado del Congreso y diputado al nuevo Parlamento Nacional. El doctor Vialo Pirelli, presidente o coordinador de la fracción 16 de julio. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, bienvenidos a Yalacuy y bienvenido a toda la gente del punto de corte. Bueno, estamos acá para conversar con usted sobre la dinámica regional y la dinámica nacional. Yalacuy es parte de la situación nacional, el país está en este momento habiendo una gran convulsión por diferentes factores. Uno es fundamental que es el desgobierno, un régimen que no ha escuchado, que tiene 20 años y que no sigue escuchando las necesidades del pueblo, las necesidades del ciudadano. Ya el concepto de pueblo y ciudadano es casi desaparecido porque la constitución es una cosa y la formación es otra. La deserción es muy fuerte, la deserción escolar en todos los niveles. El desmembramiento de la sociedad por un exilio forzado de casi 5 millones de venezolanos según Naciones Unidas. ¿Cuál es su apreciación en el caso de Yalacuy? ¿Qué está haciendo este bloque parlamentario? ¿Qué está haciendo el diario por trabajar con una asamblea nacional para sus ciudadanos que está limitada en casi todo? Pero que los parlamentarios, muy a pesar de que no les pagan, que les cierran, que los humillan en el sentido que les cierran las instalaciones, que es el recinto. La asamblea nacional es el último reducto que queda de democracia en el país. ¿Qué está haciendo usted, como parlamentario, por Yalacuy? Bueno, primero tu pregunta es muy integral, es muy completa. En una sola pregunta hay como cuatro interrogantes. Vamos a tratar de irlas dilucidando una a una. ¿Yalacuy en qué situación está? En una situación exactamente igual a la del resto del país. Yalacuy está destruido, destruido. Aún sigue en pie lo poco que fue construido antes que llegara lo que estos sinvergüenza, estos pillos que usurpan el poder, llaman revolución o llaman socialismo, y que no es ninguna de las dos cosas. Esto que hoy está usurpando el poder, que tiene un poder de facto, porque no está reconocido por las principales democracias en el mundo, esto no es ni socialismo, y menos aún pudiésemos decir que es una democracia. Esto simplemente es un régimen criminal que llegó por una circunstancia el poder y que no está dispuesto a dejar ese poder por ninguna vía constitucional ni una vía tradicional. En eso está lamentablemente Yalacuy. Yalacuy está en una situación de pobreza extrema gravísima. Yalacuy está en una situación donde la inmensa cantidad de empresas pequeñas y medianas que había están casi todas cerradas. Las grandes más nunca pudieron llegar a su nivel de producción de capacidad instalada. Las principales fincas, haciendas, campos productivos que hay en el Estado, si no están devastados por lo que fue en un momento una campaña de invasión de terreno, las pocas que aún siguen produciendo, están produciendo en muy bajo nivel. Hay además una cantidad terrible, terrible de venezolanos yalacuyanos que han tenido que emigrar de nuestra tierra y han tenido que irse a la aventura a distintos países, especialmente de América, ya que no se podía sostener acá, cosa que no es distinta a lo que le está pasando a otros ciudadanos de otros Estados. En el caso de los servicios públicos, terribles, no tenemos agua por tubería en la mayoría de las partes del Estado, el transporte público es un desastre, el tema eléctrico gravísimo, la situación del gas doméstico igual. En fin, en línea general es una situación desastrosa que tiene como única solución, como único remedio es el cese de la usurpación, salir de este régimen. ¿Qué está haciendo la fracción 16 de julio, la cual este año me toca desfaturar? Primero, luchar para que se respete la Constitución. Estamos aferrados a la Constitución. Y hacemos nuestra queja, nuestra crítica y nuestros reclamos cuando continuamente el régimen usurpador la viola, pero también cuando factores de la oposición están tentados a pasarse la Constitución por un lado o bordearla por comodidad o porque simplemente le es conveniente en un momento. Primero, la Constitución. Segundo, ¿qué está haciendo la fracción 16 de julio? Quiero recordar que hay un compromiso, hay un mandato constitucional que le delegó el pueblo de Venezuela el 16 de julio del año 2017 en la consulta que todo el mundo conoció porque participaron más de 7.6 millones de venezolanos y ahí hay un mandato popular que además ese mandato popular es de obligatorio. Estamos recordándolo, pero además estamos luchando para que se cumpla. ¿Qué está haciendo la fracción 16 de julio? Intentando que esa famosa ruta, el mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no se desvíe y menos aún que se abandone. Diputado, un tema muy interesante que lo quería dejar para la próxima etapa, pero es necesario que lo hable en este momento. Esa es la ruta que todos los venezolanos le otorgamos al presidente encargado, a Juan Guaidó. Ahora hay un tema que está en todas partes del país en los que está en el factor de la posición. Es la mayoría del país. Ahora se habla de que se va a conformar un nuevo CNE sin hacer el proceso como tiene que hacer a través de la Asamblea Nacional o hacerlo por otra vía, que es un tema preocupante. Se habla que ya el tema de la ruta no es el tema de la ruta, a pesar de que hay una ley hecha por ustedes los parlamentarios que le da un mandato legal a esa ruta. Y se habla de fracciones parlamentarias de la oposición que están, si no, cohabitando, llevando el mismo tema de la transición chucuta con el régimen que está en este momento en el país. ¿Qué opina usted como él de ese tema? Bueno, tres preguntas nuevamente a la vez, ¿no? Lo primero, mira, el tema del mantra o la ruta tiene dos características. La primera característica es que esa ruta fue legitimada. Y segundo, tal como tú, acertadamente lo indicas, además es legal. O sea, tiene legitimidad, pero además tiene legalidad. Tiene legitimidad porque el presidente Juan Guaidó, por cierto, fuimos la primera fracción que le dijo que él tenía que asumir el mandato de la presidencia interina de Venezuela basado en el artículo 233 constitucional. Fuimos los primeros que le dijimos que se tenía que juramentar. El presidente Juan Guaidó, el 23 de enero, debemos recordarlos todos, cuando presta juramento ante el pueblo de Venezuela, plantea la ruta, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El país la compró. Todo el país la compró, pero no solamente el país. Las 60 democracias más importantes del mundo que reconocen al presidente Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela también compraron esa ruta. Entonces, por lo tanto, tiene legitimidad, pero también tiene legalidad porque como tú lo afirmas, nosotros además, luego de que él nos planteara esa ruta el 23 de enero y se la compráramos, se llevó ese planteamiento a la Asamblea Nacional, la casa donde se hace la ley. Y ahí, con carácter y fuerza de ley, se aprobó la ley del estatuto para la transición, que no es otra cosa sino el desarrollo del artículo 233 constitucional y el desarrollo de los tres pasos. Por lo tanto, nosotros estamos empecinados, empeñados y no aceptamos el desvío de esa ruta porque esa ruta fue la que compró el país. Ahora se pretende sustituir, por ejemplo, cese la usurpación por separación de los cargos. Se pretende sustituir gobierno de transición por un consejo de gobierno compartido y se pretende sustituir elecciones libres por elecciones acordadas. Bueno, esa nueva ruta que abandona la primera en nada se parece a esta primera porque la separación de los cargos de ninguna manera ejerce la usurpación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El que se separe maduro es un hipotético caso de que se quiera separar porque el problema es que la separación es un acto voluntario. Yo me separo si me da la gana o no me separo. Pero supongamos se separar. ¿Quién dice que la separación de Maduro significa el cese de la usurpación? Algunos me podrán decir claro que sí y nosotros decimos claro que no. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El presidente Chávez se murió. No es que se separó, se murió. Y no se hizo la revolución lo que ellos llaman revolución o no se hizo lo que ellos llaman socialismo. Mal podría entonces creerse que porque Maduro se separe va a cesar este proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, el presidente Guaidó no se puede separar porque él está atado a 233. Está investido. Primero está investido pero esa investidura lo ata. Lo ata que lleve el proceso hasta que entreguen el poder el poder a quien resultara electo o electa presidente de la república. Eso lo dice en 233. Usted no se puede separar. El tema de cambiar o pretender cambiarnos la ruta de gobierno de transición a un consejo de gobierno por supuesto que no es lo mismo porque cuando nosotros decimos gobierno de transición no pueden estar en el gobierno de transición los que nos llevaron a este desastre. Y en el consejo de gobierno compartido se está planteando la cohabitación en el gobierno. O sea, cohabitar con quienes nos llevaron a este desastre después de 20 años. Y en la Asamblea Nacional que usted lo dijo es la casa de la discusión es la casa del debate político del país que por cierto es una falla de la república entregarle todo el poder a la figura del presidente y en esa separación de poder que establece la constitución y que establecen las constituciones del mundo el poder legislativo en el caso de Venezuela y América Latina es muy blando. O sea, está muy atado al poder ejecutivo. Es que fue hecha la constitución fue hecha imagen y semejanza de que la propuso en su momento que fue el presidente Chávez donde el presidente de la república además del presidente del jefe de estado de alguna manera ata a los otros poderes públicos y es una de las cosas que en la nueva Venezuela en la Venezuela que tiene que emerger después de este desastre cuando se hace la usurpación que tiene que haber realmente para que haya democracia equilibrio de poder. Entonces ahí hay una situación tú me preguntabas como tercera pregunta de esta segunda parte el tema electoral. Efectivamente nosotros ¿cuál tenemos como principio? Hay muchos peleándose cuáles son las condiciones mínimas electorales que se puede tener para ir a un proceso. Nosotros decimos que la primera condición y no mínima. Nosotros estamos cansados de que nos quieran ofrecer condiciones mínimas. Los venezolanos necesitamos amplias condiciones. Nosotros no tenemos por qué calarnos o aceptar condiciones mínimas. No. Nosotros necesitamos como la constitución dice las condiciones suficientes y necesarias. Y para nosotros en la fracción 16 de julio al igual que en todos quienes estamos en la gran alianza de la ruta del coraje comenzando por nuestra compañera amiga María Corina nosotros estamos convencidos que la primera condición para que haya elecciones en Venezuela es que cese la usurpación. Esa es la primera condición. Si no cese la usurpación nada de lo que derive de eso tiene la posibilidad de representar lo que el sentimiento de la gente de verdad quiere y necesita. El tema del CNE este CNE no es el mismo el Consejo Supremo Electoral que el Ibra Chávez que puede haber tenido fallas pero funcionaba la proporcionalidad de las cuotas de poder aunque debería ser un estado autónomo pero siempre así funciona en las mayores partes del mundo. ¿Qué hacer cuando hay fracciones de la Asamblea Nacional que están conversando sobre el tema de no la elección de un nuevo CNE sino que solamente se les elegiría los que están los que están vencidos? ¿Qué hacer? ¿Qué debe suceder? Debe suceder primero que se cumpla la Constitución tiene que tenerse un CNE cinco personas con sus suplentes que además de ser electos de la debida manera como la Constitución lo dice tengan un amplio sentido de equilibrio eso es lo primero para cómo se logra eso o sea cuál es el papel hoy del ciudadano para que se logre eso simplemente ejerciendo con mucha fuerza el tema fundamental en toda democracia opinión pública te lo digo con toda propiedad porque mira yo que he estado en la Asamblea Nacional desde hace nueve años de manera consecutiva y y modestia aparte soy de los diputados con mejor asistencia en el Parlamento Nacional no es la primera vez que yo veo que en una sesión un tema tratado o llevado allí por quien sea especialmente en los dos últimos años llevado por la fracción 16 de julio no recibe ningún tipo de apoyo en la primera de cambio y días después la fuerza de la opinión pública se impone y hace que una postura que fue de ninguna manera apoyada en un momento no era el apoyo de la mayoría y en ocasiones hasta de la unanimidad del resto de fracciones y por qué se logra eso se logra eso gracias a la fuerza de la opinión pública la fuerza de la opinión pública es hoy la más poderosa de las fuerzas y que se ejerce a través de hacer ciudadanía el cuando empezaste la entrevista hablaste de los términos pueblo y ciudadano el término pueblo fue muy prostituido por parte de este régimen este régimen utilizó la palabra pueblo como le dio la gana y la llegó hasta prostituirlo nosotros creemos que este es un momento ciudadano un momento de la ciudadanía y nuestro llamado nuestro clamor y nuestra palabra de orientación y de consejo es que los venezolanos ejerzamos ciudadanía que no solamente nos conformemos con ser personas con ser pueblo sino que ejercemos que ejerzamos con fuerza nuestra condición de ciudadano que es la que se va a lograr imponer y lograr imponerle a la clase política venezolana la ruta que debemos todos emprender ciudadanos diputados para cerrar esta entrevista quiero que usted me hable de convergencia es un gran compromiso es un gran compromiso para usted como parlamentario como ciudadano de Yaracuy tener la coordinación de un partido que jugó un papel muy importante en los últimos 30 años en el país puede ser menos pero en esa etapa está más bueno por ahí cumplimos 26 años hace poquito exacto su fundador un hombre con raíces totalmente de ustedes un gran humanista un hombre que sabía que en mi apreciación personal como ciudadano creo que es el único presidente que se educó para gobernar en Venezuela convergencia como esta convergencia con el tema de la democratización de las organizaciones políticas porque los partidos políticos nuestros hablan mucho del concepto de la democracia pero hay partidos que tienen 20 años 30 años que no se han elegido en nada sus autoridades y que las autoridades tienen ya 40 y 50 años gobernándolo incluyendo los partidos nuevos ¿cómo esta convergencia dice que? primero nosotros nos fundamos un 5 de junio del año 1993 bajo la inspiración del pensamiento del más ilustre de los yaracuyajos el presidente Rafael Calder y bajo la coordinación nacional de un hombre que le ha dado muchísimo a Yaracuy a Venezuela que es el doctor Manuel José Caldera nosotros de ese entonces para acá hemos asumido nuestra doctrina de la democracia cristiana y no solamente en la teoría sino en la práctica para nosotros la solidaridad es una de nuestras fundamentales formas de accionar y nosotros y nosotros en estos primeros 26 años de vida que tenemos hemos intentado cumplir con ese mandato cumplir con ese ejemplo y en el caso de Yaracuy que lo sabe muy bien que después de 26 años convergencia sigue siendo uno de los bastiones principales de convergencia y de la democracia cristiana nosotros estamos empeñados en que la solidaridad con las comunidades la solidaridad con la gente prevalezca como nuestra columna central para convergencia y el acompañamiento a la gente en la lucha reivindicativa de sus problemas es lo principal y para nosotros la democracia interna es clave nosotros cada dos años de manera religiosa siempre se revisan las autoridades de nosotros hablando de eso de renovación o no de autoridades o de darle posibilidades de continuidad a quienes vienen haciéndolo bien según la evaluación que hacen sus bases tuvimos la elección en el pasado 21 de junio de las autoridades estadales del movimiento tuve la fortuna y tuve la responsabilidad de ser reelecto como coordinador general pero ahora me acompaña un gran equipo que es una combinación bien interesante hay personas experimentadas pero también hay personas jóvenes hay damas y hay caballeros hay profesionales y hay trabajadores en fin hay una combinación bien interesante y eso además ahora se está replicando en todos los municipios hemos estado asistiendo con mucha frecuencia a las asambleas municipales para lo que se llama la renovación de autoridades donde renovación no solamente colocar personas nuevas sino que se someta a consideración de las bases en su evaluación lo que han hecho las autoridades anteriores y si les gusta puedan ser reelectos si no les gusta no serán reelectos si quieren una combinación así se hará para nosotros es fundamental siempre vivir consultándole a las bases del partido y por eso nuestro símbolo es una pirámide invertida donde la base está arriba porque es lo más importante para nosotros y quienes estamos abajo que son sus coordinadores sencillamente hacemos lo que nuestras bases así determinan por lo tanto para nosotros Convergencia ha sido un ejemplo de accionar político y estoy seguro que ese accionar político y Convergencia van a jugar un papel estelar estelar en lo que va a ser la nueva Venezuela que va a surgir luego de cese la usurpación diputado muy agradecido en Yaraco y siempre a la voz entre todos ustedes gracias Música 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 Música